¿Cómo se puede reunirse con empresarios? A ver, mire, me parece que el presidente es el que conduce y hay que respetar las decisiones que toma, hace un rato le dije que nadie estaba de más, que nadie sobra, que no, que no hay que hacer, sabemos perfectamente qué representa el presidente de la sociedad rural o qué representa algunos otros sectores que estaban allí, pero a ver, los necesitamos a todos, ¿no? A mí me parece que de aquí en más hay que ver cuáles son las actitudes que se tomen. Yo confío muchísimo en la capacidad de conducir, de Alberto, también de Cristina, le diría que no hay intenciones, que a veces, que hay un sector importante de la prensa argentina, que usted lo debe conocer muy bien, que lamentablemente juega el rol de opositor, y bueno, vivimos en democracia, hay que aceptarlo. Lo que no sirve es que por ahí hay algunas cosas que no es la verdad, que no son la verdad y que aparecen como verdad, ¿no? Entonces, todo esto de la noticia falsa, todo esto, incluye, a mí me parece que tenemos que ponernos definitivamente el mameluco de la unidad nacional, que esto viene entre comillas, que significa, y vuelvo a decirle, no la minoridad, sino el coincidir con los objetivos para superar la emergencia. Usted ha señalado... Y aquí no podemos hacer discriminación, ¿no? Gracias.